Piden estímulos los empresarios hoteleros en Majahual, en el sur de Quintana Roo, para superar esta segunda ola de la pandemia por el COVID-19. Las reservaciones de hotel apenas llegan al 10%, puntualizan en la Costa Maya. Primo Medina Martínez, empresario hotelero en el sitio, señaló que esto podría generar que disminuya de nueva cuenta la plantilla laboral. Tenemos una situación de ocupación muy baja realmente. Tuvimos cierto repunto ahorita a fin de año, pero ahorita bajó al 5%, al 3%, al 10% en algunos hoteles que se va bien. Sí, apenas está saliendo para gastos y el problema es que se nos avecina pagos de prediales, pagos de uso del suelo, etc. Muchas cosas que tenemos que estar haciendo para fortalecernos allá. Y no sé si las autoridades van a hacer algo al respecto. Creo que debemos de tener algo de apoyo del gobierno para que no nos carguen impuestos. No queremos prórroga, las prórrogas no sirven para nada. Eso quisieron hacer la vez pasada cuando empezó la pandemia severa. Y no funciona porque te deja que quedas endeudado de todas formas. Lo que necesitamos es descuentos que sean pagables, que podamos nosotros pagarlos sin tanto esfuerzo. Los empresarios explicaron que urge el Estado otorgue estímulos a los que han invertido su capital económico, pues al no haber entrada de recursos no pueden hacerle frente a las obligaciones de inicio de año. Además que esto evidentemente los está dejando endeudados hasta mejores tiempos en el futuro. El empresario señaló que urge una estrategia para atraer turismo y que vean en Mahahual hay la seguridad higiénica para todos los visitantes. Para Notivision, Juan Pablo Hernández.